Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de un maquillaje rapidito, pero bueno, tiene cierta complicación, por decirlo de alguna forma, porque estoy en ese momento que todas sabéis, de que la base de verano te queda muy oscura y la base de invierno te queda muy clara, entonces tengo que reponer mi base de maquillaje, la de Yves Saint Laurent, pero claro, todavía no tengo nada que darle el tono, no sé si me voy a aclarar más, si me voy a quedar así, no lo tengo claro, entonces he decidido esperar. Por suerte, como sabéis, he estado en Madrid el fin de semana en una masterclass de Criolán Spain, bueno, de Criolán, impartida por Gervasio Larry Bay, desde aquí le mando un besazo porque es un fenómeno. Y bueno, nos han regalado, entre otras cosas, una paleta que a ver si no la lío parda, espero que lo podáis ver. Bueno, es una, se llama Micro Foundation y es una base de maquillaje de alta definición. Entonces, he hecho mi mezcla, aquí, pero no deslumbraros, en mi paleta con mi espátula, y voy a proceder. Pero, ya os digo, tiene cierta complicación porque no es una base de maquillaje normal y corriente que puedas utilizar rápidamente, pero bueno, no tenéis por qué hacer esto vosotros. Vosotros sabéis, los productos que utilizáis, lo que os va bien o lo que no os va bien, si os contorneáis habitualmente o si no. Entonces, yo lo hago como lo haría para mí, de forma rápida, ¿vale? De forma, bueno, sí, rápida. Pero bueno, vosotros tenéis vuestros productos, vosotros conocéis vuestra piel y vosotros sabéis la rutina diaria que hacéis vosotros normalmente. Entonces, lo primero va a ser ponerme el Prep and Prime, porque voy a utilizar al labial mate, y lo segundo, el Prep and Prime, el Vibrance Eye o Vibrance Eye o como se llame, porque el corrector que voy a utilizar es bastante... bastante... es de larga duración y para las pieles secas ya sabéis que los productos de larga duración tienden a resecarnos. Bueno, como os había dicho, no me quiero enrollar, quiero hacerlo lo más rápido posible y daros una idea, si puede ser, o echaros un cable, vosotros me entendéis. Bueno, procedo, voy a coger la Defined Buffer de Zoeva y al lío. Voy a poner... voy a utilizar... espero no deslumbraros, a ver... bueno, voy a utilizar este tono muy oscuro para el contorno y el tono más claro para tapar o para unificar todo lo que tengo que unificar. De manera que para hacerlo rápido... me pondría casi todo el rostro, en casi todo el rostro el tono claro y como ya sabéis... veis... porque a mí me gusta el contorno. Yo voy mucho a lo americano, la verdad. Y en mi caso lo hago así. Luego, obviamente difumináis, cada uno tiene que saber dónde... dónde aplicarlo, pero bueno, a grandes rasgos es algo que todos controláis ya, que os voy a contar. Y ya sólo queda difuminar. Ahora voy con el contorno. Que se me ha caído ahí, dios mío. Ay. Voy con el contorno, con el corrector. Voy a utilizar el Problemware de MAC y, como sabéis, el dosificador es un poco difícil. Entonces yo lo voy poniendo en este tarrito de muestra, lo voy limpiando y lo voy rellenando. Así que me resulta mucho más fácil. Me lo aplico directamente con el dedo porque es mío mío y de nadie más. Y con mi pincel favorito, que yo creo que lo es, el Concealer Buffer de Soeva. Ya sabéis. Yo pongo polvos normalmente. Sabéis que me encantan les Wallets de Guerlain. Todavía, mirad lo que tengo. Y los pongo en la zona de la ojera, especialmente, para que no se me cuarte, para que me aguante bien. Y bueno, lo que me va sobrando, lo sé bien. Bueno, voy con la prebase de ojos. Sí me la voy a poner en este caso. Yo, normalmente sabéis que no utilizaba, pero bueno, estoy utilizando esta de Soeva. Y la verdad es que me gusta bastante. Porque hace que me aguanten y no me parchea el ojo al tener el párpado seco. Aunque bueno, para una piel grasa, la verdad es que no la recomiendo. Voy a utilizar solamente la paleta Lorac 2. Me encanta esta paleta. Me llegó ayer. Para los que me preguntéis dónde la he comprado, en España, la verdad, no sé si se compra, dónde se vende o no tengo ni idea. Pero tengo una amiga que vive en Estados Unidos. Un besazo, Vera. Y bueno, le hice el encargo, que se vino a pasar unos días a España y le hice el encargo. Lo voy a pasar el tono buff, el primero, por todo el párpado. Esto simplemente lo hago para que la prebase no me resulte seca en principio. Cuando se está secando, si por ejemplo quiero marcar la cuenca, se me puede enganchar el pincel. Al aplicar una sombra encima, más o menos, más o menos no, del tono del párpado, lo que hacemos es facilitar el deslizado. Voy a coger el segundo, este marrón medio. Y voy a marcar la cuenca. Esto es muy, muy rápido. Las que no tengáis cuenca, estáis equivocadas porque todo el mundo tiene cuenca. Pero es cierto que en mí, por ejemplo, es muy, muy fácil de ver porque la tengo bastante marcada. Pero bueno, si os miráis así, notáis el hueso y simplemente tenéis que tocar para saber dónde está. A continuación, con el mismo pincel, un poquito más abajo. Bueno, más bien con un pincel plano. Si lo encuentro. Sí, con un pincel plano. Ahí que nos tenemos. Voy a coger el Cool Grey, ¿vale? Es un marrón, sí, topo, más o menos. Y lo voy a poner justo debajo. Espero que lo podáis ver. ¿Veis? Marco un triángulo. Y ahora con este pincel de Criolan, que se supone que es para iluminador, pero es que a mí me tiene loca para difuminar. Porque es enorme. Y cuanto más grande, más esparcido queda el difuminado. Así que si tenéis uno para iluminar, probad a utilizarlo de esta manera. Y en el centro, con el mismo pincel que he utilizado para el marrón, voy a poner el tono Mocha, que es un tono más brillante. No, mejor el beige, que es más clarito, da más luz. Si tenéis los ojos muy saltones, podéis obviar este paso. Y con el mismo pincel, bueno, con un pincel plano, voy a coger el tono, el primer tono, el buf, buf, o paf. Y le voy a poner, es un tono absolutamente mate, ¿vale? Yo no necesito destacar mucho el bajo ceja porque ya lo tengo bastante prominente. Pero bueno, como os digo, eso es a vuestra elección. Vosotros sabéis los colores que utilizáis en vuestra rutina diaria. Y vamos, es un maquillaje súper rápido. Si estuviese calladita y me estuviese maquillando, no me llevaría más de 10 minutos. No. Pero bueno, hablar, explicar lo que estoy haciendo, bueno, me supone un poco más de tiempo. Ahora voy a volver a coger el tono Cool Grey, ¿vale? Este marrón topo precioso, el que he utilizado para la V, y me voy a dar en la parte inferior. Voy a aprovechar ya para difuminar. Ya sabéis que si hago movimientos raros es porque me estoy levantando las pestañas, porque me resulta difícil. Y con un pincel para difuminar, pues, sin miedo. Bueno, ya sabéis lo que toca ahora. Me voy a rizar las pestañas. Y me voy a aplicar una capa de la Get Big de Essence. Ponemos en la parte superior y en la parte inferior. Vamos con las cejas. Yo voy a utilizar el Brow Set Waterproof de MAC, White Brunette. Aquí, bueno, lo dicho, cada uno sabe su rutina. Para mí esto me resulta muy práctico y muy fácil porque es cierto que yo poco tengo que rellenar. Salvo mi sella de identidad. Pero vamos, cada uno, si os resulta más fácil con el lápiz, lo que os resulte más práctico, más fácil y lo que utilicéis vosotros a diario. Yo simplemente os muestro cómo lo estoy haciendo yo. Voy a utilizar el colorete de Sleek, este trío, que creo que es el Sugar. Y voy a utilizar el tono Burdeos, pero muy, muy, muy poquito, porque estos, como digo siempre, los carga el diablo. Lo que os decía antes, a lo mejor para mí es muy rápido hacer este tipo de look y ponerme los labios rojos, pero igual a vosotros hacer el labio rojo os resulta no más complicado, sino que os lleva más tiempo. Entonces, para hacer un look rápido, como os había dicho antes, vosotros sabéis la rutina que lleváis habitualmente y los colores que utilizáis habitualmente. Este tipo de look, que no se suele hacer mucho, pienso yo, lo de marcar más la cuenca y, bueno, lo que acabo de hacer, es una opción, como otra cualquiera, y en los labios, como siempre os digo, vosotros sois libres de poneros lo que os dé la gana. Si os apetece un negro, os ponéis un negro, y si os apetece un amarillo, un amarillo, o si no, un nude, o un gloss, o un brillo inacabado, lo que queráis. Pero bueno, en este caso, yo voy a utilizar el Rasien Red, de MAC. Y como ya llevo el Propanpran, ya está preparado, voy a utilizar el perfilador de Maléfica. Y a continuación, me lo aplico directamente del labial. Bueno, no sé cómo se verá el tiempo, o sea, el tiempo sí se ve de maravilla. No sé cómo se verá la luz, porque se me está nublando mucho. Bueno, ya estaba gris, ahora está casi negro. Voy a utilizar este Glamour Glow, que es un iluminador de Criolan, y con una brochita, esta por ejemplo, que también me encanta, me lo voy a poner en esta zona de aquí. Hay que tener cuidado, porque esto sí que lo carga el diablo, porque queda en mi piel, al tener la piel morenita, esto es ideal para una piel blanquita, pero al tener la piel blanquita, al tener la piel morenita, pues me queda como un cierto tono azulado, entonces hay que poner muy poquita cantidad. Hay otro que es en un tono así bronceado, que la verdad me lo puso Gervasio aquel día de la Masterclass, y era un tono estupendo, pero bueno, este es el que vino en la bolsa, pero desde luego esto para las novias, de piel blanquita lo voy a utilizar muchísimo. Bueno, lo dicho, si estuviese calladita, como mucha gente que hace vídeos que lo graba calladito, calladita, duraría 10 minutos. Pero bueno, a mí sabéis que me gusta explicar mucho las cosas, porque luego me hacéis preguntas que a lo mejor yo no debo dar por sentado, que sabéis, y me gusta pararme y explicar. Y bueno, en este caso esta sería mi propuesta para un día común y corriente, porque yo no tengo vergüenza de ninguna clase, ni la conozco, y me da igual ir un lunes por la mañana así, un martes así a comprar el pan, no me importa. Lo dicho, si vosotros por ejemplo tenéis un trabajo cara al público, una oficina, un banco, un súper, lo que sea, y os parece excesivo, pues podéis ponerle un tono nude, un tono gloss, un carmex, lo que queráis. Pero bueno, los ojos quedan bien marcados, discretos, y la verdad es que es un look muy favorecedor, pienso que para todo tipo de piel, para cualquier color de ojo, y para cualquier tipo de ojo. Así que nada más, espero que os haya gustado, que no me haya liado mucho, veréis al editar que me va a dar un patatus cuando vea 20 minutos, y nada, que a ver si me da tiempo, cambio un poquito la luz, y puedo grabaros los siguientes vídeos, así que me veréis con este careto, pero bueno, es lo que hay. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por los comentarios, y por cierto, quiero mandar un beso enorme a Daniela, que me la perdí en Madrid, y me hubiera hecho mucha ilusión conocerte. Y otro besazo enorme a Silvia y José, que sois un amor, y os espero muy pronto aquí. Nada más, a todos lo dicho, muchísimas gracias por verme, y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.